Varias decenas de personas efectivos de protección civil y de la guardia civil acompañados por perros especializados participaron este sábado en una batida para buscar al hombre de 70 años y que padece alzheimer desaparecido el 7 de septiembre en la antilla que finalizó finalmente sin éxito bien el dispositivo se han establecido a nivel de guardia civil se han establecido tres grupos de dos grupos en tierra que están en una zona interior que están batiendo zonas que ya se habían recorrido pero que están auxiliados por un por un perro del adiestrado que especialista en búsqueda de personas y un tercer equipo que está a nivel de aguas superficiales en la zona del del terrón hacia la antilla esta parte está recorriendo todo lo que es el puerto el puerto deportivo la línea de costa la ría y los caños que tenemos muchos caños que son navegables entonces para descartar que pudiera haber quedado atrapado su cuerpo en concreto en el dispositivo participaron perros del servicio cinológico de la guardia civil uno fue por agua en una embarcación especializado en la búsqueda de restos orgánicos sumergidos y otro por tierra especializado en la búsqueda de restos biológicos en grandes superficies los voluntarios fueron llamados a participar por el club clásicos y joyas de sevilla al que pertenecía el desaparecido así como por la familia de este tenemos auxilio de del ayudo de efectivo de protección civil que colaboran con nosotros en nuestra en nuestros equipos y también pues este equipo que están aquí pues están siendo coordinados para para no dificultar las labores nuestras ni impedir el trabajo en el momento de su desaparición hace 15 días y va vestido con una prenda superior oscura con puntos verdes un pantalón vaquero corto y una gorra de color negro y tiene el pelo canoso y bigote